La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, mi nombre es Adriana López y estoy aquí para darles la presentación de accesorios de soportería, cómo elegir el indicado para su canalización. Bueno, conforme a las recomendaciones de los estándares y normas apreciables, por favor, si no me escuchan, avisar para que yo pueda estar pendiente y volver a repetir. Y al final de cuentas, podemos recibir preguntas. Como les comentaba, conforme a las recomendaciones de los estándares y o normas aplicables a la canalización de cableado eléctrico y telecomunicaciones, los soportes para cualquier tipo de canalización tienen que estar a un metro cincuenta y máximo a un ochenta. Eso es bajo la norma de ANSE, bajo la norma de este, también de la PEM, bueno, todas las normas que manejan siempre se maneja a uno cincuenta y máximo un ochenta. La TIA también está manejando esa información. Existen varios tipos de soportería, que es la parte de techo, la parte de pared y la parte de piso falso. En el techo vamos a manejar los principales. Hay muchos tipos de soportería para lo que es techo. Los principales que les voy a mostrar son los que más se utilizan y lo más fácil de manejar. Es la grapa de suspensión, el sujetado universal y el unicanal. La grapa de suspensión se utiliza para anchos de cincuenta a trescientos milímetros de ancho. La distancia entre la grapa de suspensión y otra es máximo de uno punto cinco. Se utilizan cuatro por charola. Se instala tomando los ganchos a la charola como se ve en el dibujo. En el círculo rojo. Se coloca la varilla espárrago de un cuarto o cinco dieciséis avos únicamente en el orificio de la parte superior con dos tuercas para que quede ajustada al accesorio. Una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Si gustan poner arandelas, las pueden poner, si no, únicamente las puras tuercas. El segundo es el sujetador universal y el unicanal. La fórmula para sacar cuántos sujetadores o unicanales vas a ocupar, dependiendo las charolas que, bueno, más bien el ancho de charolas que vayas a ocupar, es TSM igual a LT entre LC por, bueno, más bien 1.10 por 2 o TR por 2, donde TSM es el total de soportes a muro, LT la longitud total, LC la longitud de charola constante es 3 metros, y TR el total de tramos rectos. Entonces, poniendo un caso, que TS tenemos un ancho de charola de 100 milímetros, que es igual a X, y 300, bueno, 3 mil milímetros, LC entre X es igual a Y. Esta fórmula, por favor, se las voy a mandar para que no se, porque es muy complicado, y entonces esto más bien se hace con ejercicios. El ejercicio que está a su lado derecho, que es el TS, que es la charola de 300 más 100, es igual a 400. 3 mil, que viene siendo el largo de la charola, entre 400, que viene siendo la suma de 300 más 100, dan a 7.5. Y 20 charolas que necesitamos por 2 es igual a 40. 40 entre 7 es igual a 5.7, serían 6 sujetadores o unicanales necesarios. Como les comento, esta lámina se las voy a pasar, porque si está complicado, más bien lo tienen que ensayar. El sujetador universal, la instalación, tienen que cortar el sujetador al ancho de la charola utilizando la fórmula anterior. Se bajan las pestañas con un desarmador para asegurar la charola, así como se ve en el dibujo. Déjenme ponerle el foco. En donde está la línea roja, y se bajan esas pestañas. Luego, el sujetador solo puede ser utilizado a partir de charolas de 100 milímetros. Para cuando ustedes están ocupando charolas de 50 milímetros, no se puede ocupar ni el sujetador ni el unicanal. Luego se colocan los espárragos en los extremos salientes del sujetador. ¿Ven que en la fórmula anterior sumamos 100? Esos 100 precisamente es lo que tiene que salir de un extremo y otro para que ustedes puedan poner las varillas o espárragos. Les voy a agrandar este dibujo que es muy práctico. Ay, perdón. Bueno, perdón, no se puede agrandar. Pero ahí les va a decir exactamente cómo se coloca la tuerca hexagonal que sí viene siendo, dependiendo de la varilla, del tamaño de la varilla. Si van a poner tres octavos, todo tiene que ser tres octavos. En el unicanal, igual se corta el unicanal al ancho de la charola utilizando la fórmula anterior. Hay dos formas de utilizar el unicanal. Una es con clip unicanal, que es el MG51099, y ahí sí se coloca el unical en la parte inferior de la charola y posteriormente se coloca la charola sobre el unicanal, después se coloca el clip unicanal sujetando los hilos transversales. Me voy a regresar, perdón, para comentarles. En la parte del unicanal, también depende mucho el ancho de la charola para saber cuántos clips unicanal se tienen que pedir dependiendo del ancho. Aquí, por ejemplo, como se ve, se lo colocaron solamente dos para ese ancho de charola, pero se pueden poner hasta cuatro. La segunda forma es con la suspensión central, que es la MG51402, que es la tuerca con resorte y tornillo cabeza de gota. Se inserta la tuerca con resorte de un cuarto, que es la CH-TSAR6, al interior del unicanal y se coloca la charola sobre el unicanal de acuerdo al dibujo. Luego se instala la suspensión central de tal manera que se sujete con los dos hilos laterales y el barreno coincida con el barreno de la tuerca con resorte de un cuarto con la CH-TSAR6. Posteriormente, se coloca el tornillo de cabeza de gota de un cuarto por uno, que es el CH-TSG625 sobre la suspensión central, haciendo que apriete lo necesario para la sujeción. Para la instalación, aparece poder utilizar sujetador universal o el unicanal como se ve en el dibujo. En el unicanal se utiliza la segunda opción de instalación, que es la de la suspensión central. Si van a utilizar un unicanal a muro, nunca deben utilizar solo los vampiros, porque al final de cuentas el peso del cable puede tirar la charola. O se recomienda utilizar el sujetador universal. En la pared de muro también existe lo que es la ménsula tipo L. La ménsula tipo L se coloca por la parte más corta en el muro y por la parte más alargada descansa en la charola. Hay dos formas de sujeción a la charola. Se sujeta con la clema pequeña, que va a ser la parte superior abrazando el hilo, y un tornillo con tuerca, que es el kit 3. Ahí depende mucho del tamaño del ancho de la charola para saber cuántos kits 3 se utilizan. En este ejemplo se utilizaron dos para poder tener una correcta sujeción hacia la ménsula. Y la segunda se sujeta con un accesorio llamado Filmatic, que si se fijan es el es este accesorio en donde se sujeta igual a la charola, pero por la parte de abajo y las puntas que son estas se agarran a la charola para que haga una sujeción correcta. La segunda es la ménsula económica. Existen dos tipos, la ménsula económica para charolas de 50 a 100 y la ménsula económica reforzada para charolas de 50 y 250. La instalación es exactamente igual a la ménsula tipo L. Se sujeta con una clema pequeña que va en la parte superior abrazando el hilo y el tornillo y con tuerca que es el kit 3 y depende también igual del tamaño para saber cuántas se van a utilizar. En esta ocasión se utilizan dos por el ancho de la charola. En este caso estamos hablando de una charola de 150. Entonces, ahí como saben la ménsula económica es de 50 a 150 máximo. Entonces, si van a utilizar un ancho de 50 pues nada más se podría utilizar una sola kit 1. Y la ménsula reforzada es para anchos como les comenté de 150 y 250 y si se fijan tiene una parte como angular como un ángulo de la parte de abajo para poder hacer y aguantar el ancho de 250. Pero exactamente la instalación es igual. Luego tenemos la ménsula unicanal. La ménsula unicanal es exactamente como un unicanal pero nada más que tiene el soporte que les voy a señalar hacia el muro. Este soporte ahí se sujeta igual como muro y para hacer la sujeción de la charola hacia la la ménsula unicanal es exactamente lo mismo que como mencionamos en el unicanal se puede utilizar con el clip unicanal MG51-099 sujetando los hilos transversales volvemos a lo mismo la cantidad de clips unicanal depende del ancho de la malla y también se puede instalar con la suspensión central MG51-402 LZ viene siendo el terminado de la charola y una tuerca con resorte de un cuarto y el tornillo cabeza de goto aquí les ponemos los números de parte para que sea mucho más fácil que ubiquen ese tipo de accesorios tenemos la ménsula automática la ménsula automática es una de las más sencillas y como lo dicen al final de cuentas automática se utiliza para charolas de 100 de 150 y 200 la instalación de la ménsula es únicamente abrazando el primer hilo de ambos lados y es como con un clic entonces automáticamente se abraza la charola y no es necesidad de ningún accesorio extra el soporte a piso falso directo es un accesorio que es como un tipo triángulo que es el MG-51-142Z ese se coloca en el piso en el piso para piso falso y se recarga la charola de la misma forma que el sujetador se bajan las pestañas para dejar bien sujeto el hilo a la charola y evitar que se mueva según la norma este lo que es el piso el soporte para piso falso no se puede perforar pero hay gente que lo perfora y ahí depende mucho la cantidad de soportes dependiendo igual el ancho puede ser de 100 puede ser de 200 o sea que utilizas una sola pieza de 200 a 300 de ancho utilizas dos piezas de 400 a 600 de ancho se utilizan tres piezas acomodados al ancho de la charola para que pueda ser una buena sujeción tenemos también los postes para piso falso existen dos medidas de poste para piso falso uno de 35 centímetros de altura y otro de 8 centímetros de altura ¿para qué sirve esto? esto es muy importante porque son dos postes que son independientes de la charola que es te digo perdón de los postes de piso falso que existentes en una instalación para piso falso para no ser redundante entonces la ventaja como les comento es que se pueden poner o puedes hacer la instalación antes de que te lleguen los postes o no estar utilizando los postes para poder manejar a la altura que tú desees la charola la instalación es muy sencilla los postes se venden por par e incluye la tornellería y una mensura la cual se sujeta al tramo de que ustedes necesitan del sujetador utilizando la fórmula antes mencionada dependiendo del ancho de la charola volvemos a lo mismo es el sujetador y se hace el corte dependiendo del ancho entonces la fórmula viene siendo muy importante porque se repite de vez con vez dependiendo de la instalación que vayan a soportar esa fórmula si es muy importante y tenemos para finalizar el piso falso el soporte para piso falso a poste este sí utilizamos el poste de piso falso y únicamente se vende el MG51 141 muchas veces la gente espera que nosotros vendamos el poste el poste es específico de la gente que vende el piso falso nosotros únicamente utilizamos ese triángulo para recargarnos hacia el poste donde se inserta una abrazadera por los dos edificios del accesorio como se menciona aquí en el foco miren aquí están estos dos ahí se inserta la abrazadera y se sujeta del otro lado del poste con dos tornillos y dos tuercas de un cuarto uno de cada lado como aparece en la fotografía en esta ya que queda abrazado el poste se recarga el sujetador universal y se coloca la charola de malla igual la instalación viene siendo exactamente como les comentaba hay que hacer la fórmula para poder sacar el ancho del sujetador universal recortarlo y únicamente bajar las pestañas para que puedan hacer la instalación ¿tienen alguna pregunta? me están mencionando Fabián aquí ¿cuáles son las cantidades de cables o peso que soporta cada una de las ménsulas? ahí dependiendo es del ancho de la charola hay una tabla que si quieren también se las se las paso y dependiendo el ancho de la charola es lo que soporta encableado las ménsulas están hechas precisamente para soportar ese tipo de ancho Fabián si quieres mándame tu correo para poderte mandar las tablas alguna otra pregunta perfecto entonces también por favor Luis me podrás también mandar tu correo para mandarte las tablas para poderte decir hay muchos cables dependiendo también si es categoría 6 o categoría 6A entonces nosotros les damos un aproximado de la cantidad de cables que pueden utilizar para poder manejar en la parte de las charolas y así ya poder utilizarla Francisco si tenemos de hecho tenemos AutoCAD y tenemos Revit el vicio ya no lo manejamos pero déjame ver si todavía porque en algún momento tuvimos este vicio pero regularmente ya se utiliza el AutoCAD el AutoCAD es 2D y Revit que es ahorita lo que se está manejando Sí Luis ahorita entonces por favor yo te voy a mandar ahí mismo de todas maneras aquí lo está apuntando también Adrián entonces te mandamos a través de SISCOM las tablas ok las tablas entonces son de cablado estructurado categoría 6 y categoría 6A y vienen en todo lo que son los peraltes que son de 66 o de 54 o de 116 o 105 perfecto Fabián muchas gracias muchas gracias Luis ¿alguna pregunta más? si quieres que te pasen las normas con mucho gusto te puedo pasar las normas nos guiamos bajo la NOM y bajo ANSE bueno hay bastantes normas con las que nos mencionamos pero te mando las principales en la parte de cableado estructurado de la TIA espero que no me falte responder alguna pregunta ok perfecto entonces les vamos mandando las tablas y todo para que ustedes tengan y también se les va a subir la presentación para que la tengan y puedan puedan manejarlo puedan hacer para mantener la fórmula creo que había resolvido todas las preguntas pero si tengan alguna más con mucho gusto Francisco Plasencia si quieres también mándame tu correo para que pueda mandarte los autocads la carpeta de autocad claro claro Mario la presentación se te va se va a subir creo que en el sitio de todas maneras nosotros por favor pásame tu correo para poder ah bueno ya aquí lo tengo muchas gracias entonces me avisan si tienen otra pregunta que vamos aquí voy a estar esperando por si acaso hay alguna pregunta extra gracias gracias Gracias.